¿Qué es la película de Paula Enrique? Un poco jugando con el mito de Manderley y de ese fantasma que realmente Gisco juega con él muy bien, que nunca se ve, ¿no? Siempre es un fantasma que sobrevuela la historia. Y pensé, bueno, en fin, yo hice estas modificaciones, indudablemente yo soy responsable de todo lo que hay, pero me refiero que vivencias, ocurrencias, es todo muy improvisado. Todo se consiguió a base de muchas horas grabando y luego ir acotándolo e ir, bueno, intentando que tuviera este lado muy documental, ¿no? Que era un poco de una de las premisas del proyecto, vamos a ver. Sí, yo, bueno, te haría comentar que realmente los tres personajes, ¿no?, que representan como un poco tres estereotipos de lo que era el homosexual en esos años. Por un lado está Ocaña, que es como el homosexual más amanerado, más loca, ¿no? Exhibicionista, sí. Claro. Luego, Joan Ferrer, ¿no?, que es un poco el que tiene un aspecto más masculino y dentro tiene como unos conflictos. Al final lo acaba diciendo Isumar. Claro, que al final tiene unos conflictos y luego ya, digamos, lo que era un considerado un poco como el grado máximo, ¿no?, que era el que pensaba en la transexualidad, ¿no? Era, se sentía mujer, ya lo, bueno, también lo dice, ¿no? Todo este discurso, que es un discurso muy naif y en el fondo inocente, pero que no deja esta reflexión de los niños o caña esta fantasía de los colegios de curas, todo esto seguramente ahora levantaría muchos sarpullidos si entraran unos canales amplios, ¿no? Sí, sí, seguramente este discurso que dijeron los disparates que les apeteció sobre el tema, seguramente ahora no habría alguien que haría una querella o alguna cosa de estas, ¿no? Estamos hablando en 1980, hacer una película con tres personajes homosexuales, hablando bastante de sexo y de relaciones homosexuales, aparte del tema de los niños y eso, ya era también valiente porque se podían contar con la mano, los dedos de la mano, las películas que se habían hecho sobre ese tema y sobre todo con una actitud que no fuera la de presentar al típico homosexual amanerado, haciendo un poco de reír, ¿no? Nos metían en un tipo de cine que nosotros no habíamos pretendido hacer, que era el cine del destape, claro, directamente, entonces también creaba mucho desconcierto porque en los pocos cines que se exhibía la gente veía una película esa y iba buscando otra cosa, entonces esta especie de delirio de los personajes, pues me imagino que creaba mucho desconcierto y no era exactamente lo que el público que iba a ver una película esa buscaba. En todo caso, insisto que tampoco la película la hicimos con muchas pretensiones comerciales, prácticamente ninguna. Y sí, es verdad que es un momento en el que lo que estaba llevando muchísima gente al cine, bueno, se intenta hacer un poco de cine político, pero al final, cuando acaba la censura, lo que arrasa es el sexo en el cine español, más casi que un cine político o un cine. Entonces, si miras los estrenos de esos años, está lleno de películas S, pero realmente S de las de carne. La forma destructora de la época está muy hecha en planos secuencias, prácticamente no hay planos contra planos, sino que la situación se tira desde el principio, los diez minutos quedaban las bobinas de 16 milímetros de filmación, y entonces teníamos también que escatimar el material y convenía que no teníamos tiempo ni medios para repetir mucho. Entonces, bueno, había que más o menos encajar lo que habíamos pactado y entonces, claro, convenía cierto ensayo. Gracias.